En total, el sector público planea ejecutar este año económico 2017 un total de 23.857.722.000 colones. La cantidad sería gastada entre 266 instituciones del Estado. De este análisis aportado por el órgano Contralor también se desprende que solo en concepto de remuneraciones para empleados del Estado, el gasto corresponde al 24.7% de lo aprobado, pero las remuneraciones es la subpartida más grande, casi un 40%. Sí, en definitiva el tema del empleo público tiene que seguir en discusión. Ya se ha señalado que es importante no solo tocar el tema de las compensaciones, sino el tema de la evaluación del desempeño, de la carrera profesional, del reclutamiento y selección, verlo desde un punto de vista integral. Nuevamente, en la Contraloría advierten sobre el descuidado estado de las finanzas públicas, pues a la vista se deja ver una situación que cada vez se acerca a un punto sin retorno y con mayores afectaciones al país como un todo. También es preocupante los niveles de deuda que está alcanzando el sector público, por ejemplo, de un 62% en su total al cierre del 2016 y particularmente en el caso del gobierno central, según cifras del Banco Central, se espera que alcance el 49,1% del PIB, ya superando lo que es el límite natural, un límite donde ya cualquier ajuste ya podría ser poco creíble o un poco más duro. Otro tema que ya debería inquietar a propios y extraños es lo endeudado que está Costa Rica, pues solo el gobierno central adeuda ya el 49% del dinero que pide para cumplir con sus pagos. Gracias. 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 Gracias.